El Feliway funciona bastante bien y la recomendación que te que te dio es bastante buena. Faltan un par de componentes, yo te diría, yo he visto por lo menos, fuimos a ver a Xavi, un gato que efectivamente es un gato paria y que iba a exhibir los síntomas igual, su dueña está a punto de tener la guagua y la verdad es que es bastante más habitual de lo que uno piensa, en los gatos sobre todo y desde ese punto de vista tiene mucho sentido habituarlo de manera temprana a todos los chiches de la guagua. Llevar la cuna, Feliway, aromaterapia, flores de baja, homopatía, saumerios y palo de rosa, romero, comino, todo lo que ha aparecido en las charlas, todo, absolutamente todo, invitar a conocer el lugar, de repente llevar, si le gusta jugar con algo en particular, llevar el juguete a la pieza que va a ser la pieza de la guagua y que todas las interacciones en ese lugar sean interacciones positivas. Ojo, hay una cosa adicional que hay que hacer con los gatos a propósito de su conducta exploratoria con las guaguas que yo lo recomiendo por un tema de seguridad que es poner en todos los, supongamos que esta es la cuna, en todo el perímetro de las tablitas de la cuna, yo recomiendo poner cinta doble contacto y a luz a foil en la base de la camita, ¿ya? ¿Por qué? Porque uno quiere que el gato no exhiba conductas agresivas, pero puede ser que el gato súper gentil vaya un día y se acurruque, que le pasó a mi cuñada que de repente encontró a Madame Bisou acurrucada al lado de su guagua, todo bien, pero ¿qué pasa si la guagua despierta con cólico y se pone a gritar? Si hay una cosa que gatilla las conductas agresivas y predatorias en los gatos son los movimientos y los ruidos fuertes y en eso las guaguas son expertas, ruidos repentinos, movimientos repentinos, ¿qué más repentino que una guagua? ¿ya? Entonces obviamente en ese sentido yo te recomendaría que prepares, invites al gato a participar en todas las cosas que tienen que ver con la guagua, pero además pongas un poco de límite, ¿ya? trata de elegir un dormitorio que no sea el lugar donde está el baño de sol del gato, que no sea el lugar donde el gatito se duerme en la siesta, trata de en el fondo que no se sienta desplazado y un truco que es súper útil es que al momento que tú llegues de haber tenido tu guagua, la guagua la lleve alguien más en brazos, no tú. Si tú eres el objeto de afecto, el ser de afecto de tu gato, tú no puedes venir con esto y porque ¿qué es lo que va a pasar? ¿Es primera guagua o segunda? Primera, primera guagua. Imagínate, vais a venir súper nerviosa de que a esta guagua no le pase nada, te quitaron todas las cuidados que habían en la clínica y llegas tú sola y tu guagua a enfrentar la vía, ya vas a venir nerviosa, por lo tanto si el gato hace cualquier cosa probablemente tú vas a reaccionar, sobre reaccionar un poquito y vas a decir, no, ya, no, ya, vaya y eso le va a cargar al gato. Entonces pídele a alguien que vaya con la guagua y que entre con la guagua y tú entras como siempre has entrado y le das mucha atención a tu gato, un premio rico, un poquito de juego, que alguien más se encargue de la guagua las primeras dos horas para que el gato no resienta la llegada de este individuo y la primera presentación tiene que ser siempre con algo súper agradable circulando. Puede ser el feligüe y efectivamente tu pregunta iba orientada a si es efectivo o no, sí, es efectivo, lo puedes usar en todo ese tipo de circunstancias para facilitar la introducción de este nuevo componente al grupo social. ¿Ya?